Mueve el dibujo correcto hacia el oso hormiguero. ¿Cuál comienza con va? Cebolla. Cabaña. Bate. Bate. ¿Cuál comienza con va? Barril. Escoba. Calabaza. Barril. ¿Cuál comienza con bu? Cabaña. Buzón. Ballena. Buzón. ¿Cuál comienza con va? Barril. Bigote. Boca. Boca. ¿Cuál comienza con va? Buzo. Botella. Escoba. Botella. ¿Cuál comienza con vi? Caballo. Billete. Bate. Billete. ¿Cuál comienza con va? Botón. Buzo. Escoba. Botón. ¿Cuál comienza con bu? Botón. Abeja. Buzo. Buzo. ¿Cuál comienza con vi? Bicicleta. Prueba. Ballena. Bicicleta. ¿Cuál comienza con vo? Caballo. Bota. Bate. Bota. ¿Cuál sílaba falta? Calabaza. Bal. Calabaza. Cabaña. Bal. Cabaña. Caballo. Bal. Caballo. Billete. 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 Cubeta. B. Cubeta. Barril. Bal. Barril. Globo. 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 Bicicleta. B. Bicicleta. Bebé. B. Bebé. Víbora. B. Selecciona el dibujo que corresponde a la palabra. Bota. Escoba. Boca. Cubeta. Bebé. 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 Bote. Bote. Tubo. Nube. Cib incómoda. El dibujo que corresponde a la palabra. Botón. Bate.